Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo el preguntas y respuestas número 11, respondiendo vuestras preguntas. Ya sabéis que tenéis muy fácil participar, simplemente tenéis que dejar vuestra pregunta abajo en los comentarios y dejar un like a las preguntas de los demás nakamas que os gusten sus preguntas y tal y cual, y entonces yo pues la responderé en el siguiente vídeo. Por lo visto, el otro día hice una encuesta y se ve que os encanta esta sección. Dijisteis casi todos en los resultados de esta encuesta que hice que la sección de preguntas y respuestas es de vuestras favoritas del canal. Entonces espero que lo mostréis todos dejando un buen like, suscribiéndoos y dejando un montón de comentarios. Nakamas, pues es la forma de hacerme a mí saber que esta sección os gusta y que la traiga más asiduamente porque sé que os gustará y que recibirá mucho apoyo por vuestra parte. Además tengo que deciros una cosa y es que si estáis suscritos ya, si no tenéis que suscribiros, hice a la sección de comunidad dentro de mi canal pues ahora mismo habré subido una encuesta muy interesante que va a tener que ver con mi próximo vídeo. Así que ya sabéis, pestaña de comunidad en mi canal, el Luffy no Mi, y participad en esa encuesta, bueno, encuesta o pregunta que he preparado para que me contestéis y participad en el próximo vídeo también. Ya sabéis, tan solo tenéis que dejar vuestras preguntas aquí abajo en los comentarios, dejar un like a las preguntas de los demás y pues apareceréis en este vídeo. Y por último Nakamas, antes de comenzar, un saludo para Sunref, que fue el primer Nakama en comentar en mi anterior vídeo. El cual te recomiendo, pues es un vídeo que estuvo muy bien, fue un vídeo sin guión simplemente hablando sobre mi opinión sobre Kaido, el de las bestias, entre comillas. Y sobre sus smiles, es un vídeo que te recomiendo al 100%, os está encantando. Y nada, que si quieres ser el primero en comentar para que te salude en mi próximo vídeo, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos con vuestras preguntas. Vamos con la primera pregunta de NCG2607 y es... A ver, yo realmente, no es que haya perdido el hype ya, porque, no sé, ha pasado demasiado tiempo ya desde las teorías del ojo de Zoro, que fue justo después del timeskip, cuando se ve a Zoro con la cicatriz en el ojo izquierdo y ya se empezó a autorizar, toda una locura. No sabíamos cuándo iba a enseñar lo que ocultaba ese secreto, por así decirlo. Pero yo creo que ya poco a poco se ha ido perdiendo el hype, porque nos lo enseñaron hace tanto tiempo, hace ya años, que ya lo ves y te has acostumbrado a ver a Zoro con el ojo así, con su ojo izquierdo tapado, con esa cicatriz. Y yo realmente, Nakamas, no sé, al menos en mi opinión, he perdido el hype, y contestando a tu pregunta, no creo que en el capítulo 1000 se enseñe lo del ojo de Zoro. Creo que Oda tiene preparado otra movida mucho más grande, una cosa muy importante para el capítulo 1000, pero no creo que tenga nada que ver con el ojo izquierdo de Zoro. Y como te digo, yo por lo menos he perdido un poco el hype, que si hace algo, pues voy a flipar. Pero ya es como que no me espero nada, Nakama, porque ha pasado tanto tiempo que ya creo que simplemente puede ser una cicatriz en el ojo de Zoro y ya está. Sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de magia. Pero bueno, ya veremos qué pasa, Nakama. Un saludo y muchas gracias por comentar. Vamos con la siguiente pregunta de Emilio Santiago Briones Perdomo y es ¿Quién crees que pueda tener el título del hombre más fuerte del mundo? ¿Y crees que Luffy pueda conseguirlo al derrotar a Kaido? ¿El título del hombre más fuerte del mundo? A ver, siempre ha habido dos versiones. Voy a hablar antes del contexto, antes de contestar a tu pregunta, Nakama, como siempre hago. Normalmente me decís que me enrollo demasiado y luego no contesto a la pregunta, pero bueno, esto también es parte de responder a la pregunta y es divertido, ¿no? Lo del hombre más fuerte del mundo, primero es un título que se le dio a Barba Blanca y luego apareció Kaido y cuando se presentó a Kaido dijeron que era algo así como la bestia más fuerte del mundo, o algo así como que compartían, entre comillas, título Kaido y Shirohige. Como los más fuertes del mundo, uno como una bestia, entre comillas, y otro como un humano, el hombre. Yo sinceramente creo que cuando Shirohige estaba vivo, Shirohige sería el más fuerte del mundo, seguramente. Creo firmemente en ello, aunque lo vimos poco, ese personaje. Y pienso que ahora mismo debe ser Kaido el hombre más fuerte del mundo. Pero esperando que no hemos visto nada ni de Im-sama, que a saber qué es ese hombre o mujer, a saber qué es eso, no hemos visto nada del poder de Kuruhige con la Gura Gura más la Yami Yami, no hemos visto nada de Shanks. Así que yo, por lo que hemos visto hasta ahora, o Kaido o Big Mom, la verdad. Porque son los únicos yankos de los que hemos visto el poder y hemos visto que Luffy es una mosca alrededor de ellos. Entonces, seguramente o Kaido o Big Mom sean los hombres más fuertes del mundo ahora mismo. Bueno, a ver, el hombre más fuerte del mundo, Kaido, y Big Mom la mujer más fuerte del mundo, obviamente. A ver, que sepamos ahora, Nakamas, por lo que hemos visto. Luego a lo mejor aparece Shanks y es Dios, pues entonces sería Shanks. Pero ahora, con lo que hemos visto, yo diría que Kaido y Big Mom, hombre y mujer más fuertes de One Piece. Sobre tu segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, que si creo que Luffy puede conseguir el título al derrotar a Kaido, pues no sé, Nakamas, no creo que se trate de eso, de ya vences a Kaido y te dan el título del hombre más fuerte del mundo y tal. Aparte, cuando si Luffy logra derrotar a Kaido, lo que menos van a pensar es en ponerle un título del hombre más fuerte del mundo. Van a pensar en que es una locura para el mundo y que a ver qué pasa. Así que nada, un saludo para ti, Emilio. Vamos con la siguiente pregunta de Kunix y es... Vale, vamos a contestar tu primera pregunta primero y es que si Shanks pudo haber derrotado a Flamingo. Esto es muy difícil porque Nakamas, a mí a Flamingo me encanta, le tengo muy alta estima, creo que es muy muy fuerte, creo que con lo que mostró en el arco de Tres Rosas se le vio súper fuerte. También yo he dicho varias veces que creo que Luffy era inferior a Doflamingo, que solo le ganó porque cuando se le acabó lo de la cuarta marcha, Sabo y otros personajes cuidaron de Luffy para que no le matasen y tal y cual, porque si no Doflamingo le podría haber matado. Así que incluso en mi opinión, Nakamas, en el arco de Tres Rosas, Doflamingo era superior a Luffy. Doflamingo era más fuerte que Luffy y Luffy solo ganó porque utilizó la cuarta marcha. Vale, que con la cuarta marcha le pegó bastante duro, pero luego cuando se quedó sin fuerzas pues estaba a merced de Doflamingo y le podía haber matado. Entonces mi opinión es que creo que, voy a contestar primero, creo que Sabo sí que pudo haber derrotado a Doflamingo. Pero claro, Nakamas, es que los niveles de poder en One Piece pues son tan relativos que no sé. Por lo que vimos de Sabo en Tres Rosas, cuando fue presentado el personaje de nuevo, pues tú ves que asimiló la Kumonomi Days, la Mera Mera no Mi, en tres segundos prácticamente. Cuando no era usuario de ninguna fruta, se comió una, una logia encima, y la asimiló en tres segundos y aprendió a utilizarla. También tiene las técnicas del dragón, ya hemos visto que tiene Haki, y está claro que Sabo no va a ser un personaje débil para nada, y menos siendo revolucionario. Entonces yo creo que en Tres Rosas, Doflamingo era más fuerte que Luffy y Sabo era más fuerte que estos dos. Entonces para mí, Sabo sí pudo haber vencido a Doflamingo. Y ya de paso, ya que contesto esto, contesto que para mí Zoro no podría haber vencido a Doflamingo. Porque sé que hay gente que dice que, por ejemplo a Niki, mi hermano, lo dice, que Zoro podría haber derrotado a Doflamingo, pero para mí no Nakamas. Así que tú, por ejemplo, deja en comentarios si crees que Zoro lo podría haber derrotado o no. Así abrimos un poco de debate en Nakamas, que siempre está bien comentar y hacer comunidad de One Piece. Y vamos con la segunda pregunta de Kunix, y es ¿Cuál consideras o crees tú que es el comandante más fuerte de todos los Yonko? Esta pregunta me encanta, porque no hay mucho que comentar, y es fácil de contestar, y creo que no me arriesgo a críticas ni nada. Aunque bueno, me da igual, lo simplemente doy mi opinión. Pero simplemente voy a decir que Katakuri, me parece muy sencilla la pregunta. Creo que Katakuri es el que más hemos visto, y más hemos visto, y ya hemos visto sus límites, y hasta dónde puede llegar. Hemos visto también mucho de Marco el Fénix, pero le vimos en otra situación, antes del Time Skip, no se veía el Haki, estaba todo nerfeado. Entonces yo pienso que el comandante de Yonko, que hemos visto en todo su esplendor, demostrándole todo a su fuerza, pues sería Katakuri sin duda. Así que para mí, ahora mismo digo que Katakuri es el comandante más fuerte de todos los Yonkos. Pero no hemos visto nada de Queen, no hemos visto nada de King, no hemos visto casi nada de Smoothie, que ha hecho dos ataques. Que quién sabe, que luego Smoothie puede ser la más fuerte de Nakamas, es que no la hemos visto tampoco. Incluso, todavía tengo ahí algo de esperanza con Jack, que era bastante resistente, entonces no sé, Nakamas. Yo, me parece sencilla la pregunta, del que más he visto, y el que me parece más fuerte ahora mismo sería Katakuri Nakama. Así que nada, Kunix, un saludo. Y vamos con la pregunta de el Ranger Vengador, y es... ¿Te gustaría que cuando Oda nos muestre el aspecto real y los poderes del almirante Grimble o Ryokugyu, este haga una presentación similar a la que tuvo Kizaru en el archipiélago Sabaody? Es decir, llegar e ir venciendo a cualquier rival que se le pare enfrente, y haga ver mal a personajes aparentemente poderosos, como fue el caso de los Supernovas en ese momento, mostrando así superioridad y gran poder? Saludos. Pues el Ranger Vengador, muchas gracias por comentar, muchas gracias por la pregunta. Y he de decirte que me encantaría, o sea, me encantaría que Grimble tuviese una presentación tan buena como la que tuvo Kizaru. Creo que ahora mismo es un poco difícil hacer eso, porque ya es un poco diferente de a todo, o sea, no es lo mismo que Kizaru apareciese y venciese a todos estos novatos, que eran piratas, pero al final acabaron novatos con mucha proyección, a los que queda muy guay vencerles, que ahora mismo llegase Grimble y derrotase a personajes fuertes. O sea, la pregunta sería, ¿a qué personajes fuertes podría aparecer venciendo Grimble? Por ejemplo, no sé, los Comandantes Revolucionarios, cuando pasó lo del Reverie, eso estaría muy bien. Quedaría muy bien parado Grimble y parecería muy fuerte. Y otros personajes fuertes que pueda aparecer Grimble venciendo, pues, algunos de los nuevos Supernovas, un Shichibukai ahora mismo, cosas así quedarían bien, pero claro. Sería un poco copia de Kizaru, tendríamos que ver cómo lo hacen, pero ya te digo yo que la escena estaría genial y yo estaría encantado. Así que nada, gracias por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Goku o Taku, y es, ¿quién sería más poderoso, Monkey de Garp o Shirohige? Y esto es dificilísimo, Nakamas. Tal y como he dicho antes, pues, en One Piece no hay unos niveles de poder establecidos, claros, que podamos seguir para saber quién es más fuerte, quién es menos fuerte. Todos los fans nos guiamos, pues, por impresiones que tenemos cada uno, por lo que nos dice nuestro corazón sobre cada personaje y lo que pensamos. Entonces, a mí lo que el corazón me dice es que a lo mejor... Es que no sé, Nakamas es imposible, para mí es un empate. No puedo mojarme porque es que a Shirohige se le consideraba el hombre más fuerte del mundo, es verdad. Pero es que los dos han peleado con Roger, los dos... No sé, los dos se han comparado a Roger, Roger en teoría era súper fuerte, debe serlo, pero no sé, Nakamas, es imposible. Es como si te hacen elegir entre papá y mamá. O sea, es Monkey de Garp, es un dios, y Shirohige es otro. Entonces, por favor, dejadlo vosotros en los comentarios. Comentar vosotros, Shirohige o Monkey de Garp. Pero yo no puedo elegir porque los dos me parecen fortísimos. Y se podría pensar que Shirohige, al ser un yonko, al haber luchado con Roger también, y tal y cual, tener la Gura Gura, puede ser más fuerte que Garp, pero es que Garp es una bestia también, entonces no se puede saber, Nakama. Prefiero ni contestar, ¿eh? Y nada, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la pregunta de A-A-A, que va a aparecer en el vídeo con este nombre. No sé cómo te llamarás, pero un saludo para ti, Nakama. Y me pregunta, ¿no crees que hay demasiados aliados para tan pocos enemigos fuertes en Wano? Teniendo en cuenta que nadie puede plantar un combate serio a Big Mom, veo inevitable que intervenga la Marina, e incluso también Weevil y los revolucionarios. Estando las cosas como están, esta guerra no será mayor que la de Marineford, si no. A ver, esta no creo que sea la guerra de la que habla Oda. Oda va a hacer una gran guerra dentro de un tiempo, pero esto de Wano, lo que está pasando ahora en el manga, en el anime, no es la gran guerra de la que habla Oda. Eso pasará en un futuro. Si te tengo que dar yo las impresiones de Wano, si te tengo que dar mi opinión, sin hacer spoilers del manga y tal y cual, yo te digo que para mí era al revés. Para mí había demasiados enemigos por parte de caídos fuertes y demasiados pocos aliados. Porque igual que hice en el vídeo del otro día, hablando de las smiles y criticándolas, el cual os dejo por aquí arriba si queréis verlo en la tarjeta, vale que me parecen todos ridículos y que físicamente son feos y que parecen muy tontos, pero algo de poder tienen. Y lo que me comentasteis la mayoría en Nakamas es que al menos el ejército de Kaido, calidad no tiene por las smiles, pero tiene mucha cantidad. Entonces son un montón de enemigos para pocos samuráis. Hay tres comandantes de un Yonko y si lo piensas, el único aquí que ha vencido a un comandante de un Yonko es Luffy, que se ha cargado a dos. Entonces, bueno, dos. Así que me parece que no, Nakama. A mí me parece que ahora mismo se ha equilibrado un poco, pero creo que la balanza sigue tirando un poco más para el ejército de Kaido, ¿eh? Para mí, en mi opinión. Así que nada, gracias por preguntar. Vamos con la pregunta de Monte Olimpo, y esta sí que es difícil y es... Pregunta más gorda que el Monte Olimpo, cuando tu nombre es ese. ¿Cómo dirías que se ve el One Piece? Yo lo diría con una forma de una fruta del diablo, pero cósmica y muy brillante. Pues Nakama, eso es imposible. O sea, puedo tener alguna pista más por lo del manga, pero no lo voy a comentar porque si no es spoiler. De nuevo lo digo, pero es que en este canal ya sabéis que no me gusta hablar sobre el manga solamente por eso, por no hacer spoiler a las personas que se suscriben y ven el anime solo. Y si tengo que decirte algo ahora, porque sí, por imaginarme algo, diría que el One Piece es eso, es... Yo me imagino una pieza de algo. Ya está. One Piece, una pieza, ya está. Yo me imagino si tengo que mojarme y decir algo ahora, porque sí. Mira, te digo que el One Piece es una pieza. Ya está. Más fácil, imposible. One Piece, una pieza. Para mí, si eso es una pieza de algo, puede haber otra pieza escondida en otro sitio y quién sabe, a ver qué pasa. Y es lo primero que se me ocurre, Nakama. Y muchas gracias por preguntar la pregunta más difícil de la historia. Vamos con la pregunta de Cecilia Britannia y es... Luffy no me. ¿Crees que veamos de nuevo a los piratas de Foxy en algunos de los futuros arcos del manga de One Piece? ¿O quizás también aparecerán como aliados de Luffy en la última gran guerra? Saludos, Nakama. Pues tengo que contestarte a esto y lo voy a contestar muy rápidamente. Y es que creo que yo hace poco hablé de Foxy en un vídeo y vosotros mismos, los Nakamas, me comentasteis que Oda había dicho algo así en unas declaraciones que Foxy no iba a aparecer más. O sea, no sé si es de verdad o es de mentira, porque no lo contrasté. Pero por lo que me dijisteis vosotros, Foxy no va a aparecer más, al menos en retianos del anime. No sé si en el manga aparecerá. Así que no sé, Nakama. Si quieres buscar información sobre eso, búscala, porque yo es lo que entendí. Así que nada, un saludo, Cecilia. Vamos con la pregunta de Oscar Zhu, y es la primera pregunta. ¿Crees que alguien más pudiera tener más de dos Akumonomi, al igual que Kurohige? Bueno, más de una Akumonomi. Creo que no es posible. O sea, me gustaría que fuese posible y hubiese otro personaje con dos Akumonomi, pero creo que solo es posible con la Yami Yami o con una cosa que sepa hacer Kurohige. Como las teorías ahora tan famosas que están apareciendo sobre Kurohige, que son tres hermanos, tal y cual, que me habéis hablado también de ellas. Me parecen muy interesantes, la verdad. Le doy crédito a quien la haya escrito, yo no sé quién es, la verdad. Y creo que por poder solo puede hacerlo Kurohige. No sé si por la Yami Yami o por alguna otra cosa especial, como de las que hablan esas teorías. Pero por gustar me gustaría que hubiese otro personaje o hubiese algún tipo de mecanismo. Aunque claro, estarían entonces los personajes muy rotos. Con todos ahí, con dos Akumonomi, con tres, combinándolas, sería una locura. Así que de momento creo que solo Kurohige puede, gracias a la Yami Yami. La segunda pregunta. ¿Crees que Luffy vaya a encontrarse otra vez con su padre? No es que lo crea, es que es obligatorio. O sea, tú no puedes crear el personaje de dragón, monkey y dragón, el líder revolucionario. El padre de Luffy, que es el que está liándola más como pirata. Y que luego no se reencuentra con Luffy, eso es imposible. Así que yo no es que lo crea, yo es que lo veo seguro. Va a ser epiquísimo. Quedan solo cuatro años de One Piece o cuatro o cinco años de duración le queda a la serie. Entonces ya queda menos para que veamos a monkey y dragón, junto a monkey y luffy, junto a su hijo. Y a saber qué hacen juntos, o a saber qué pasa con dragón, porque no hemos visto nada de él. Así que mucho hype por este reencuentro y está claro que se encontrarán. Y muchas gracias por preguntar, Oscarzu. Y vamos con la pregunta de Jonathan Ramírez y es, ¿crees que Jin vuelva a aparecer? A que Sanji le dio de comer en el bar a ti y dijo que se volverían a encontrar. Y posiblemente si vuelve, ¿crees que es en Wano? A ver, no voy a hacer spoiler. Mi frase favorita es esta, la digo siempre, no voy a hacer spoiler. Y no es que Jin haya aparecido en el manga. Quiero decir que a raíz de unas cosas del manga, la gente empezó a hacer teorías de que Jin podría aparecer en Wano, de que Jin es un personaje que está en Wano escondido, tal. Los que leáis el manga me entendréis. Y los que veáis el anime, pues no me hagáis mucho caso, no es spoiler, no pasa nada. Han aparecido muchas teorías ahora por el fandom, sobre todo en la comunidad inglesa, me parece, sobre que Jin podría aparecer en Wano. Yo no creo que vaya a aparecer en Wano, la verdad. Me parece que lo están llevando muy lejos esto de cariño por el personaje. Creo que Jin, pues fue un personaje que en los primeros 30 episodios se le cogió cariño cuando apareció y tal y cual, pero como para aparecer de repente en Wano lo veo excesivo Nakamas. Así que, en mi opinión, no creo que aparezca Jin en Wano, pero ni de coña. En mi opinión, que si luego aparece, pues me cayó la boca y ya está. Pero bueno, Nakamas, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí va a volver a aparecer. Es posible que vuelva a aparecer, pero no en Wano. Y nada, un saludo Jonathan Ramírez, gracias por tu pregunta. Y vamos con la pregunta de Abraham Pérez y es, ¿Crees que otro yonko como Kaido Big Mom puedan morir de pie como lo hizo Shiro Hige? A ver, la verdad es que yo creo que no. Sinceramente, o sea, creo que Shiro Hige se nos demostró la nobleza, la valentía con sus actos, con sus heridas, no teniendo nunca heridas en la espalda, muriendo de pie como un gran hombre, querido por toda su familia de piratas. Entonces, creo que eso ni Kaido ni Big Mom lo están reflejando. Vale, Big Mom es una tripulación que todos son sus familiares. Kaido parece más un jefe mafioso o un jefe, no sé. Pero, no sé, no veo la misma nobleza que tenía Shiro Hige ni en Big Mom ni en Kaido, la verdad. Entonces, tienen más pinta de villanos, obviamente. Shiro Hige, quieras o no, era un yonko. Estaba en el grupo de los yonko, pero se veía claramente que iba a ser de los buenos, por así decirlo, ¿no? Que nunca iba a atacar a Luffy, ni iba a ir en su contra, tal y cual. Era un aliado, por así decirlo. En cambio, Big Mom y Kaido se ven más como villanos. No veo nobleza en sus actos, no veo eso que tenía Shiro Hige. Entonces, yo no creo que fueran a morir de pie, la verdad. Eso me parece un acto de valentía por parte de Shiro Hige y que los otros dos no les veo haciéndolo. En cambio, a Sank sí que le veo. Muchas gracias por tu pregunta, Abraham Pérez, y un saludo. Y vamos con la pregunta de Bastián Batista y es Si Sank se encuentra a Luffy, ¿será enemigo o aliado? Esta también es una de las preguntas más grandes que se puede hacer. Y, pues, Nakama, esto tiene muchas respuestas posibles, tiene muchas lecturas, por así decirlo. Pero, si Sank sabe que el sueño de Luffy es ser un gran pirata, lo enfrentará y será su enemigo. Si Sank fuese aliado, también se alegraría mucho de que Luffy avance, de que sea un gran pirata y tal y cual. Pero si Sank quiere ir mucho a Luffy, tiene que ser su enemigo. Para que su gran amigo Luffy, al que confió el sombrero y todo eso, llegue a ser mejor pirata enfrentándolo a él, a un Yonko y derrotándolo. Y no poniéndole las cosas fáciles. No sé, Nakama es complicado, es como que si quiere que llegue más lejos Luffy, en lugar de ponérselo fácil y ayudarle, lo que tiene que hacer es ponerse lo difícil. Ponerle la prueba de enfrentarse a él. No dejarle el camino hecho, sino dejar que Luffy se convierta de verdad en un gran pirata. Entonces, para eso no tiene que ayudarle y ya está. Tiene que enfrentarse a él, tiene que volverle más fuerte, pero desde el sentido del enemigo, para mí. O al menos al principio. Y luego ya, pues como aliado a distancia, se alegrará de los éxitos de Luffy y todo eso. No sé, Nakama es muy difícil de contestar. Porque hay que tener en cuenta que Sank tiene mucho cariño a Luffy, pero claro, depende de cómo quiera enfocar ese cariño para que Luffy llegue a ser un gran pirata. Es muy difícil, Nakama. Espero que mi respuesta un poco enrevesada te haya gustado. Y nada, un saludo para ti, Bastián Batista. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas. Espero que os haya encantado. Ya sabéis, por favor, dejar todos abajo vuestras preguntas. Y por favor, dedicad un minuto a dar un like a las preguntas de los demás. Pues eso me ayuda mucho a escoger las que tienen más likes, porque son las que más queréis ver. Y normalmente salen preguntas muy interesantes de todos vosotros. Así que nada, recordad que he dejado una encuesta en el canal. Os tenéis que ir a la comunidad, a la pestaña de comunidad dentro de Luffy no me en mi canal. Responder a esa encuesta, bueno, a esa pregunta que he hecho, porque va a ser importante para el siguiente vídeo. Y ya sabéis, por aquí a la derecha os voy a dejar un vídeo que os va a encantar, con mi opinión sobre la tripulación de Kaido. Tenéis que verlo, pero ya, está muy gracioso, por lo que me habéis comentado y os ha gustado bastante. Y por aquí a la izquierda te dejo un botón, que si lo pulsas te unas a mi tripulación, lo que es increíble, Nakama. Así que nada, espero que el vídeo te haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Un saludo, Nakamas.